Bueno chicos, ¿preparados? Dios, espérate, espérate, yo me hago aquí a este lado así como para que ellos vean cuál va a escoger. Dale, ya. ¿Entra? Dios. Amigos, hoy el partido de México contra Argentina. Ahí, esta vaina está muy buena, pero les tenemos en este video una sorpresa. Sí, ¿qué va a pasar? Pues vamos a poner a nuestro perro a que adivine el ganador entre ese partido, entre México y Argentina. Sí, porque dicen de que los animales tienen como esa cosita. Es olfato. Es olfato para esto y les vamos a mostrar, vean, no les vamos a poner nada de que untamos las camisas de nada, no, aquí no vamos a hacer trampas, va a ser 100% original. Exacto, sí, sí, sí. O sea, lo que salga aquí, o sea, chicos, si sale que escoja Argentina, ¿qué se le va a hacer? Si escoge a México, pues mucho mejor. Si no escoge ninguno, pues nos vamos de empate. Ay, güema, nos vamos de empate, pero puede pasar, o sea. Es que estamos cansados de todas esas encuestas de que gana Argentina, gana México, que empate, todas esas aquí están pareciendo de empantar. A punta de encuestas, y vea, yo ya le digo una cosa, ya con esas encuestas yo ya no creo porque Argentina era, mejor dicho, el ganador, lo mejor de lo mejor y miren lo que nos ha pasado. Entonces, pues como aquí no se sabe nada, pero los animalitos sí tienen esa cosita de pronto de saber qué puede estar pasando, pues. Entonces, vamos a, vamos, 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 ahora vamos a mirar al lindo perro. Pero primero, vamos a alisar las camisas. Eso, voy a ir por las camisetas y déjame aquí. ¿Listo? Voy por las camisetas, por favor. Eso, André, andré por las camisetas, amigos, y yo mientras tanto le digo. Hoy, mi papá me dio una noticia y dije, ay, hijo de madre, resulta que él estaba viendo bien claro. Sí, está ahí mirando en claro. Ay, sí, mira, mira, mira las camisetas. Eso. Esa camiseta es nuestra hija que le tocó jugar este año en el colegio con la camiseta, porque lo hicieron por países, entonces ella le tocó a la Argentina. Entonces, bueno, nos cae de perlas tenerla. ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo así? No, que salgan más, que salgan más. Deja las caídas así, eso, creería que queda mejor, eso. No, yo arrastraré esta, carajo. No, tampoco esa, tampoco hay que ser malos con las cabecetas. Mire, vamos 1-0 ganando Polonia, para que vean que estamos aquí grabando. Entonces, les decía, antes de comenzar, entonces, supuestamente hay una señora que tiene todo el tema así de, de, de los speed, del espíritu no, sino de todo el tema así astral. Ella dijo, el primer equipo que toque la pelota hoy va a perder. Ella no dice qué equipo, porque no sabe qué primer equipo va a tocar la pelota, pero sí dice que el primer equipo que la toque pierde hoy. Vamos a ver si es verdad, si resulta pasando eso, y vamos a entrar ya al perro, al hermoso perro. ¿Dónde está? Mírenlo, allá está esperando. Vamos a ver qué pasa cuando le abramos ahí, esa puerta. Entonces, ¿qué le dañe una? ¿Le abro yo? Sí. Entonces, si quieres, yo me hago aquí a este lado. Y tú grabas el pedazo, pues para ver al perrito. Tengo nervios. ¡Tengo nervios! Chicos, espérate cielo, antes de que abras. Aclaración. No sé si tú hiciste la aclaración. La idea es que si Tommy llega a tocar una de estas, entonces, pues, ya, ese es el ganador. O sea, si la alfatea y la toca, la demora es que toque una camisa con la nariz, ese es nuestro, pues, aparente ganador, ¿cierto? Va, arranca. A ver. Vamos, Tommy, vamos, Tommy, va. Vamos, Tommy. Tommy. ¿A dónde vas? Amigo, aquí las camuchetas. No, a todos van a estar tomados. Pero, oiga, la camiseta. Se va a comer. Se va a comer. Vamos, tomados. Chicos, tomados. Nuevamente, vamos a sacar a Tommy. No nos funciona. No funcionó la primera. Esto es lo que vamos a hacer para que él sí o sí coja o huela o toque alguna camiseta. Sí, sí, porque, oigan, chicos, él siempre va a llegar allá a la parte de la comida. Voy a correr esto para allá, para que él entre derecho a las camisetas. Ahí va a entrar derecho. Ahí entra derecho. Ah, pero no, quítame esa, quítame esa, porque me estás atrapando a México. Ay, gol. Gol de Polonia. No. Acá vale gol de Polonia. No, carajo. Gol de Polonia Lewandowski. Golazo. No sé si, creo que iban con, creo que iba en contragolpe, la verdad, no lo sé. Bueno, córrete esta. Miren todo lo que nos toca hacer para que. Listo. Yo creo que ahí el perro va a entrar derecho. Yo creería que ahí va a entrar, sí, claro, tiene que entrar derecho a tocarla. Ay, tengo nervios, sí. Ah, bueno, ustedes se dieron cuenta, esta no tiene nada de olor, no tiene nada, no le pusimos nada por debajo, como para decir, miren, amor, eso, sacúdelas, se sacaron de la cuerda, no tiene nada de olor, como para que decir, que es que ahí el perro tiene debajo algo, nada. Que toque, que toque, o que medio roce, este es el ganado. Prácticamente es el ganador. Bueno, chicos, preparados? Dios, espérate, espérate, yo me hago aquí a este lado así, como para que ellos vean cuál va a escoger. Dale, ya. Entra. Dios. Dios. Va a tocar hacer toma tres. Yo creo que va a hacer toma tres con una pequeña trampa. No, ya, ya sé qué va a hacer. Bueno, toma tres, chicos, toma. Tomi. No, gordo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Otra vez qué? Que alguno de los dos esté con la camiseta y él va a coger la camiseta. Vale, yo cojo la de México porque él me quiere más a mí. No, no, tú puedes tener dos camisetas. Ah, bueno, listo, me encanta. Listo. Dale. Eso, siéntate ahí. Espectacular. Eso, de pie, no de pie. Yo creo que eso, mejor así. Entonces yo abro el perro y el perro... Gordo, esta. Tú no la vas a direccionar, ¿no? Porque si no sería trampos. Yo no voy a hacer trampa, pero... Tomi. Llámalo. Gordo. No, a mí no. Se hizo en la mitad. Se hizo en la mitad, chicos. No hay que hacer, o sea... Amigos. Muchachos, lo intentamos. Se fue de empate. No una, ni dos, sino tres veces. No escogió ninguna, o sea... ¿Saben qué me gusta? Que no tiene nada como para decirle que es que le pusimos con vida del perro. Nada, nada. Entonces con eso lo dejamos. Se fue de empate. Lo sentimos. Amigos, pues... Dijimos algo. Dijimos, no tiene que haber ganador. O sea, ni las pelotas del marrano. Y además porque este marcador, este partido, muchachos, Polonia se ganó. O va ganando en estos momentos. 2-0. Cuando vamos haciendo el video, Polonia va ganando. Así que en este partido tiene que haber sido así ganador. Sí, entonces vamos a hacerla, pero entonces para que el perro se motive... Vamos a poner una trampa en las camisetas. A tocar alguna de las camisetas, vamos a meterle del mismo color, del mismo tamaño, para que no digan que es que uno huele más que el otro. Huelen igual. Aquí se llaman como cabonitos para perro. Entonces vamos a... ¿A leche en polvo? No, no quiero oler eso. Bueno, ponlo allá. Entonces acomoda todo ya porque vamos... Vamos a... Listo. Vamos a ponerla acá. Y vamos a ponerla acá. ¿Y la vas a dejar encima? Eso, encima. No. ¿En lo por debajo? Dale. Claro. Una acá. Sí. Además porque las personas se mandan un olfato impresionante. Así que eso sí le puede estar ayudando. Listo. Y el otro acá. La de lugar. A ver, les muestro porque van a decir sacaron los cabanos. No, no mi amor, no mi siela. Aquí está uno. Eso sí, impregnemos los de cabanito. Y aquí está. Es que se me hizo acá. Y aquí está el otro. Miren, chicos. No les hemos quitado nada. Impregnadas las dos. Muy impregnadas las dos. Ahora sí. Estoy con merdas. Que el perro no entre. Ahora sí. Si entra, es donde entre. Entonces da. ¿Go? Go. Tomi. ¿Qué pasó? Amigos. ¿Ya está diciendo el perro? ¿Dónde está? Que vamos por la de México. Entonces eso es, amigos. ¿Dónde está? ¿Dónde está tiene? Pero espérate, demolé el premio. Ah, déjale el premio. O sea, aquí es él. ¿Dá el premio por qué? Claro. ¿A tu vídeo? Quieto. Sentado. ¿Listo? Ay, yo soy lo más lindo. Chao, chicos. No se va a tirar la camisa, señor. ¿Qué hay ahí? ¿Qué? ¿Qué pasa? Tomi, no.